Música Amigos estamos de vuelta ya en Cero Excusa y como usted sabe aparte que tenemos nuestras invitadas y sueñas del día de hoy Rocío Salcedo hoy también tenemos a un verdadero ejemplo del tema que vamos a hablar a continuación José Mato José Mato Muy bien, gracias por la invitación a usted, claro porque ya usted es el dueño de esto aquí Bueno, dueño, dueño, dueño Sí, dueño, dueño, dueño La televisión es para ir para ti allá Juan Carlos Pichardo, dueño de Cero Excusa Cuando uno repite la cosa tres veces yo voy a meter un cuento Sí Y te dicen como, yo Detallo, detallo Te pregunto, tú tienes cuarto, Pablo Bueno, dinero, dinero, dinero Exacto, hay un cuento No, no tengo Vamos a entrar en este tema porque yo me imagino que te ha tocado en algún caso Bueno, Rocío, quiero que te hacemos esto, tanto de la parte femenina como de la parte masculina Beneficio Y también contra, los pros y los contras de salir con un hombre feo ¿Has salido con un hombre feo en algún momento? Las mujeres bonitas son cinta negra saliendo con un hombre feo Sí ¿Cómo así? Sí, las mujeres bonitas son cinta negra saliendo con un hombre feo Suma con la ojo ¿Qué o no, mi hermano? ¿Qué significa eso? Yo soy la carne hecha propia Sí, sí, claro Claro Porque es que el hombre feo, la mujer, cuando sale con una mujer bonita, los amigos son los primeros que lo acaban Le dicen, Bárbaro, no te tocaba esa Sí, sí Es verdad Claro Ñonguito, mi hermano, no le tocaba a la mujer que tiene La mujer de Ñonguito es una estrella Es bonita Claro Pero te ha salido con un hombre feo Yo la veo ya como asombrada ¿Tú estás asombrada? ¿No te ha tocado un hombrecito feo? Un monito No, monito De cariño, de cariño Lo que pasa es que la belleza es relativa No, eso es mentira Viene mareo Eso es mentira La belleza es relativa Eso es mentira Mamor internacional es feo aquí y en Arabia Saudí Exacto Eso es mentira No venga con eso, porque yo te voy a decir algo, mi querida Rocío Ustedes utilizan las mujeres sutiles Sí Que son así como que bien sweet Dicen Él es feo Sí, pero Pero eso es lo más cariñoso del mundo Yo quiero que tú veas, él me cocina Bueno, pero entonces eso compensa Sí, pero es que Por eso el feo y el golo tienen que tener un talento Yo lo dije El que gole es feo debe tener un talento Porque con algo tú debes compensar Claro Entonces en algún momento te ha tocado No, voy a quitar la palabra feo ¿Un compensador? ¿Sí? 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 No No, nunca Talenta No Bueno También dicen que los feos son Ellos compensan no solo en la parte servicial Sino compensan en otros aspectos ¿Y a ti? ¿Te ha tocado una mujer poco agraciada físicamente? Sí, me han tocado Pero no que hemos salido Un de ball Sí ¿Qué es? Un sacrificio para el equipo, claro Ajá, un de ball Cuando es de ball Cuando te da un pelotazo En el béisbol Y tú tienes que irte para la primera Dead ball Exacto Como bola muerta Sí Y te tienes que ir para primera Y hay veces que tú sales en el coro Pero la que queda para hacerte compañía Es la prima fea del coro Exacto Entonces tú dices Bueno, hay que sacrificarse Pero eso es una sola vez Sí No, es un asunto de Que fue una salida Que estábamos toditos juntos Y bueno A la que yo bailé Esa noche fue la fea Exacto A la que tú bailaste Sí, para bailar No pasó de ahí Pero también, por ejemplo Pasa que si tú sales a tomar Tú no trago en la noche Tú tienes que estar claro De que si tú no tienes dinero Eso es lo que te toca Porque tú no puedes venir Y que Influye el dinero en eso Sí, claro que sí Porque tú el que tiene cuarto en la mesa Ya se repartió Sí Ya tú el que tiene cuarto Es repartió Entonces quedan tú Y esa otra dama Mirándose como que Bueno, lo que no esperes es esto Claro Ya está para salir del paso Ya no nos gustamos El que no tiene cuarto Y el hombre feo El hombre feo Tiene la capacidad De atraer a mujeres elegantes Sí Porque fíjate Si nos vamos al ambiente Donde está hablando José Mato Pero Ah, ok Ok Yo pensé que todo Donde yo era feo Si nos vamos al ambiente Donde está hablando José Mato No, José Mato Porque Tampoco es que se lo vamos a decir así a la Clara Claro No, para tu mamá tú eres bonito Sí, para tu mamá Pero si nos vamos al ambiente Es graciosito Si nos vamos para el ambiente de discoteca Y cosas así El feo tiene una ventaja Cuando se vacía la pista Porque nadie sabe bailar salsa Él dibuja en el piso Es verdad Es verdad Claro Claro Porque mientras tanto Hay uno que es el que tiene Ey, ey, ey Joncito Aquí te quiero Ven Aquí te quiero Joncito Ven Tú pones Joel López Y Joncito a bailar Y este se lo lleva Claro Claro Pero dale Joncito Ven Joncito entra Ven Una musiquita hombre Nuestro Justin Bieber Aquí, aquí Ven ¿Quiere que baile contigo? Tírame una salsita ahí Yo tomo la cámara Yo tomo la cámara Una musiquita hombre Por ejemplo Mira Mira que es lo que pasa No le vamos a decir el feo Vamos a decir con una belleza oculta Pero perdón Sigue Para que haya aclarado No es que él se hable Joncito un tipo Joncito un tipo ¿Dónde está la música? Ey, ahí está Por ejemplo Si le ponemos una salsa Vamos a suponer Una salsita Y entonces arranca Juliana Mientras que aquí el hombre cree Oye, pero tiene swing Mientras que aquí el hombre cree Que como él tiene su cuarto Y tiene dos litros de whisky ahí Claro Eso es lo que más se gusta Sí Y tú lo ves así Que no Que el bonitillo Que no Y entonces lo miran Y hace de qué Mientras que el feo Tú lo ves Y no puede mirar cualquier Y la fiesta es nuestra Claro Y a Garge le pega a la muchacha Y le dice Tú sabes que el que no sabe bailar salsa No sabe hacer el amor Te está dando un mensaje De que quizás yo no soy muy bonito Pero Irving No quiero que te tomes Esta pregunta Personal Ya yo me la tomé Desde que comenzó el programa Dale No quiero que te tomes Esta pregunta personal ¿Tú baila salsa? Sí Ya ¿Cómo baila salsa? Sí, ya, sí Y entonces Entonces Ha llegado una camada De salsa casino también ¿Cuál es la salsa casino? ¿Cuál es la salsa casino? La salsa casino Que se baila en Cuba Es como Se da la vuelta al revés No como la salsa tradicional ¿Cómo la vuelta al revés? Porque aquí hay una salsa de jevito Que es la que tú te pasas la mano por ahí Y después te quedas Y da una vuelta Y después tú No, salsa casino es una elegancia Bailar Aquí hay escuela de salsa casino Entonces el que baila eso Y se encontró alguien Que también baila salsa casino Hay que abrirle la pista Eso es como el que hace crossfit Que te lo dice en cinco minutos ¿Cómo el que hace crossfit? ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te llamas, Rocío? Ah, yo hago crossfit No, mi amor No te he preguntado No te he preguntado Ah, yo soy vegan Claro Yo soy vegan ¿A quién le importa? No me importa ¿No entiendes? Entonces El feo tiene eso José Mato ¿Alguna mujer a usted le ha encontrado Un beneficio? A mí Un pro Claro, claro ¿Cuáles son tus pros? No Es que lo que han mencionado Yo sé cocinar Yo sé bailar Ay, ¿tú sabes cocinar? Claro, claro Aprendí con Juan Carlos O sea, que un feo enseñó a otro O sea, que José duró un tiempo Sí Picando puerro Picando cebolla, puerro Haciendo tuna tartare Sí ¿Cómo? Haciendo risotto Haciendo risotto Yo lo maldecía Los risottos O sea, que cuando yo tenía el negocio Era en plena pandemia Sí Sí Y José estaba que abría la boca Y se le veía la planta de los pies Entonces yo le dije a José Tú ven que Ya tú no vas a ser más chofer Tú vas a ser ahora Ayudante de cocina Sí Nos pusimos a entregar comida Sí Cuando eso nosotros damos el tercer piso En la casa de mi mamá Ay, sí Dios bendiga Sí, José tenía que bajar con toda la comida Y volvía a subir Cuando daba 10 viajes Ya el pobre estaba Que no daba para más Y yo maldecía a los clientes Que comían risotto Sí Tú sos del diablo Hacer risotto Hacer risotto del diablo Hacer risotto del diablo Él me dice que Él me dice que quiere aprender a cocinar ¿Verdad? Sí Yo le digo perfecto Al otro día yo tenía que hacer risotto Hasta yo quiero aprender a cocinar Risotto para 80 personas Y le digo yo a José José, ya esto está así Le voy echando este caldito Y usted va meneando Simplemente ¿No lo deje de menear? Chacho, como a la media hora Dice, profesora ¿Hasta cuándo hay que menear? Pero tú estás loco Por el agosto Te deje de gordo Te estaba sudando yo No, no, no Pero José Tiene su encanto Yo tengo mis encantos Yo sé bailar Yo Tú eres romántico No, no El feo El feo, por ejemplo No te dicen lo que tú seas feo Pero digo yo El hombre feo Tiene que ser romántico No, no, no No, pero en mi caso Yo no soy romántico Porque el feo Usualmente es pobre Y el pobre cuando es romántico Se siente gay Entonces uno Si uno no quiere Como confronter A uno no le gusta decir Te amo Esos son ustedes Los que vienen a este lado Que le dicen Te amo a sus padres Mi papá nunca escucha Un te amo mío Jamás en la vida Ni se dan besitos Tú estás loca Un hombre Un hombre rosito Con todo y todo No, pero José Tú no puedes ser así Pero eso no importa Mis hermanos se saludan Con besitos Y todo Quizás ese puede ser Un momento muy especial Para tu padre Que tú le digas te amo Claro Sí, pero no para mí Entonces yo me he visto Yo me he visto Yo confrontarme Con mi lado tierno Amable De yo tener que decirle Te amo a una gente Entonces yo no soy romántico Yo soy un poquito más práctico Entonces A la mujer Como Ella está haciendo preguntas Como que ella es la dueña De esta vaina Ah, perdón Ay, discúlpame 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 Luego, después En la pausa Tú se la haces la pregunta Discúlpame Hablando de ese mismo tema Y como usted me dice Que no ha tenido la oportunidad De salir con un hombre feo Quisiera hacer una pregunta También a ambos Empezando por la mujer ¿Qué es lo más loco Que has hecho por amor? Sí, puede ser Porque, por ejemplo Una vez yo cogí un vuelo Nada más para allá Dado un besito ¿Un vuelo? Sí No, pero es que es bueno Tener dinero, señor ¿Qué es bueno? Tener cuánto Que yo sabía ¿Qué has cogido? Es que yo sabía Óyeme Que yo sabía En ese momento Imagínate Yo estoy soltero No hay show Este fin de semana Si usted quiere un beso Venga a buscar Zapatilla Claro Si usted quiere Ah, pero claro ¿Qué es lo más loco Que has hecho por amor? Está difícil Llevar una boca En primera clase Así ¿Cómo así? Así fue que la llevó Así fue que la llevó Ah, pero claro ¿En primera clase? Sí Ah, pero tú Ah, porque de verdad Qué rico No, no, no Es un intercambio Era un beso Ah, pero es que tú Tira pa'lante Era un crédito Que tenía No, no, no Porque imagínate Que llega descansado Es verdad Al destino Sí, además Pero que Y se alante Y se atrae Lo mismo Es que la gente Tiene que romper Esos prejuicios Juan Carlos ¿Tú sabes que ya te está mareando? La gente tiene que Tiene que dejar Esos prejuicios Está bien Pero entonces Dios me da la oportunidad De yo encontrarme otra vez Con Rocío Un avión Pa' ver si ya está atrás Como ella dice Que desde que tú entras Dices Hola Ahí mismo Ahí el piloto Dice piloto Escúseme No, es que me da risa Que ella dice Que ir adelante y atrás No es lo mismo A usted se le ve Que nunca he ido a Colombia No quisiera que nos vayamos Por la parte Yo he ido a Colombia Por supuesto No por los aviones de Colombia Así que uno va Por supuesto Que he ido a Colombia Así No No, donde te llevaron a ti Oye Ah, ok Eso es Es que tenemos que hablar No, pero que boli No, un hijo tampoco Que tiene ¿Cómo que no? No, no Oh, pero usted llora ¿Es suyo también? ¿Es suyo? No, por favor Siento que me están Dergiversando la pregunta Para no darme la respuesta Es que no recuerdo Wow Tantas cosas ha hecho Podemos de estar aquí ya Y ya Salir Es que no recuerdo Rocío me marean Toda la pregunta Y yo nunca me viví De mareado a Rocío No, pero por ejemplo ¿Qué es lo más loco? ¿Qué hace yo? Te la repito En la adolescencia ¿Qué es lo más loco? No recuerdo Sí, así como que Ay, Dios Que te atrevería a ser Rocío Una vez yo conocí A un muchacho Y le di un beso El mismo día que lo conocí Sí O en el colegio Me enamoré Y le di el examen Eso es una locura Quizá no es por amor Ay, Dios, padre Él lo sabe Y con que él lo sepa ya Ok Bueno, pues amigos Llámenos Para que usted nos cuente a nosotros Exacto Amigos, llámenos Cuéntenos Y bueno Nada Claro José Evita Evadiendo La vez que tú tuviste Que echar 250 pesos De combustible Porque esa historia Yo quiero que usted se la sepa Sí, sí Él estaba en ella Me echó 250 Y me dijo Voy para Villa Alta Gracia Como debe ser Claro Que yo lo hago diferente ahora Evitando eso Sí ¿Qué otra cosa locas he hecho por amor? Casarme Sí Yo pensé que era bueno Sí Y te diste cuenta Yo podría decir esa también Ah, te ves La verdad Sí Te casó Cogiendo ideas de otros Bueno, lo que pasa es que no me acordaba Pero sí Fijándose cualquiera pasa Pero qué mal que usted ha tenido esa mala experiencia del matrimonio No, 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 no Momento 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 No, porque lo que pasa es que acuérdense que Carmen te vende el programa entonces ¿Qué? Este es el momento de que él en corto diga que qué mal que nosotros teníamos esa experiencia ¿Está verdad? Sí Saludos a Carmen Sí, saludos a Carmen Sí, saludos a Carmen No, 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 no O sea, yo me divorcié pero yo Yo también en un momento Sí, pero igual es una persona a la que yo respeto mucho Yo también Yo también Y no, yo no hablo para nada más del matrimonio Entonces, hablemos de tu divorcio, José ¿Cuándo te piensas divorciar? Con Dios por delante Con Dios por delante para este año Son de mis planes para este año Ay, Dios Señores, no Perdón ese hombre, ahorita está pidiendo cacao Vamos a una pausa Quédense ahí en Cero de Cusas Rocío va a seguir mareándonos durante esta hora ¡Ay!